Música Cien años se van a cumplir Desde aquello duro antiguo Y el carnaval hoy sigue aquí Cantando nuestro himno Se fueron poetas de honor Se murieron por un marisime Pero siempre en este folclor Fuimos de César y Otor Pero nadie imprescindible Y hasta bien de ronear Y de defender el tiro Hay que ser menos pedante Y no mirarse a los libros Y hasta bien de presumir De los mares de la carretera Que no duden por ahí Lo más importante aquí Es que siga la cantera Que esto no se va a morir Y hasta un niño Escriba aquí Y a lavar Toda su tierra Y hasta un niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!